Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy tenemos a un invitado muy especial en este programa. Se llama Vladimir Villegas. Bienvenido, Vladimir, a tu programa. Hola, Goyito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a mi programa. No, sí, Vladimir, bueno. Gracias por invitarme. Queremos saludarte. Nuestra audiencia ha estado muy pendiente de ti. Y me imagino que también en cada una de tus plataformas has recibido, bueno, todo el cariño y todo el no cariño de otros también. Pero bueno, queríamos un poco que compartieras con nosotros todo lo que ha sido esta semana y media, desde que anunciaste un poco lo del tema de tu contagio del COVID. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, la enfermedad? Y bueno, háblale a la gente que está pendiente de ti. Bueno, gracias por la oportunidad, Goyito. Saludos a todo el equipo de Contrapunto. Saludos a toda nuestra audiencia, por supuesto, a la audiencia tanto de Contrapunto como la que nos acompaña en nuestras distintas plataformas, en redes sociales y en distintos medios. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que al día de hoy me siento bien. Ya me siento bastante recuperado. No te voy a decir que un 100%, pero sí estamos cerca del 100% ya en cuanto a la recuperación de la salud. Han sido unos días de mucho descanso, de seguir al pie de la letra los tratamientos que me han indicado los médicos, de cumplir el encierro, el reposo. Bueno, precisamente porque se trata de ponerse en buen estado de salud para poder cumplir nuevamente con nuestras responsabilidades. ¿Cuántos días ya llevas desde el diagnóstico, Vladimir? Bueno, mira, desde el diagnóstico tengo ya, caramba, alrededor de 10 días. Si acaso vamos, ¿no? Ok. Sí, porque me hicieron la prueba el viernes y me dieron los resultados el día sábado y lo anuncié el domingo. Sí. Entonces... Vladimir, ¿pero cómo fue eso? Cuéntame, ¿te empezaste a sentir mal? Recuerdo que nosotros vimos el miércoles anterior acá en Contraú. Esos días fueron de algunos síntomas que uno quizá no los identifica con el COVID porque es normal una pequeña carrapera, de repente un malestarcito, pero ya cuando comenzaron a presentarse otros síntomas como algo de fiebre, escalofrío, algunos dolores musculares, dolor de cabeza, pues la cosa ya obligó a tomar en serio un poco el proceso que estábamos viviendo. Dora, en cada persona es distinto, no todos los casos son iguales. Mi esposa también le dio y ella comenzó primero que yo con los síntomas y eso. Pero cada proceso es muy particular, depende del estado de salud de cada quien, de, bueno, no sé, de muchos factores que los especialistas saben más que yo de eso, ¿no? Pero obviamente, pues con lo que uno ha conversado, hay personas a quienes le ha dado asintomático, otros les ha dado con síntomas muy severos y, bueno, algunos han perdido la vida, lamentablemente. Hemos visto ya muchos casos dolorosos de personas que, por ejemplo, en el momento en que estaba nuestra, que hemos estado en esta convalescencia, pues supimos de la muerte, por ejemplo, de nuestro buen amigo y compañero Víctor Moreno, pues con quien estuvimos en el Parlamento, dirigente sindical de Matancero, allá del Estado Bolívar, sindicato de SUTIS. Subimos la muerte también de Larry Hernández, por ejemplo, hombre de la publicidad también. Y así como él, como ellos, pues mucha gente ha estado enferma. Bueno, nuestro compañero Kiko sigue también... Sí que sabe de Kiko, la última vez que ha estado estable, ¿no? Está hospitalizado, pero está estable por su cuadro, porque él es diabético. Entonces, el hecho de que esté hospitalizado ha generado muchos rumores también, que si está muy mal, ¿no? Yo hablé con él, simplemente está cumpliendo su tratamiento y, bueno, todo va saliendo de acuerdo a lo previsto, ¿no? Es que ustedes son tan inmaduros que hasta eso les da juntos, ¿no? Hasta que eso nos da juntos, ¿no? Por cierto, esa semana hicimos nuestro espacio y estuvimos juntos y, bueno, era natural, pues, que en vista de tantos contactos personales que uno tiene, pues, que esto nos ocurriera, ¿no? Ahora, que si él me lo pegó, yo se lo pegué, pero eso no se sabe. Eso era... No se sabe, pero... Pero lo importante es que están recuperándose. Sí. Y que han evolucionado bien, gracias a Dios. Bueno, ahí va, poco a poco. Ahí va, ok. Porque te veo, te veo un poquito más flaco, ¿no? Sí, claro. Si has perdido algunos kilos, ¿no? Sí, porque el apetito se resiente, es una de las cosas que se resiente. Y entonces, claro... Y en tu caso es grave, ¿sabes? En mi caso se resiente mucho, porque de verdad que... Tú eres buen tiente. Una de las cosas que me gusta es comer, precisamente. Entonces, claro, hemos tenido que cuidar mucho la alimentación en cuanto a no ceder más allá de lo que el cuerpo aguante, porque a veces te sientas a comer y sientes que tienes mucho apetito, pero resulta que cuando vas a comer, pues no era tanto. Pero hasta eso ha venido recuperándose. Ella ha venido recuperando un poco el apetito, no en los niveles normales, pero ahí vamos, poco a poco. Bueno, eso creo que a tu esposa le debe favorecer, ¿no? Que no hayas recuperado tu apetito en los niveles normales. Mira, Vladimir, ¿cómo has sentido, digamos, la preocupación de la gente? También creo que es como pertinente, digamos, hablar de esas cosas que se desatan en estos momentos de pandemia y el tema de las redes sociales, un poco esa vorágine de, bueno, desde los buenos augurios hasta cosas como que suenan enfermizas, ¿no? Dentro de un escenario como este. ¿Cómo lo has llevado? Bueno, mira, por supuesto, mucha satisfacción en cuanto a que mucha gente preguntando por nuestra salud, muchos mensajes positivos, en la absoluta mayoría, pues, abrumadoras. Los mensajes han sido precisamente deseándonos una recuperación. Y lo demás es parte ya, el resto es parte de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Gente dedicada al odio, a promover malas vibras, como dicen, pero ya eso es un problema de ellos, ¿no? Que no está en mí, está en ellos, ¿no? Está en esas personas que tienen ese tipo de sentimientos. Pero, básicamente, Goyo, lo que quiero destacar es precisamente la gran solidaridad que ha habido entre los colegas, amigos, bueno, los familiares, ni se diga, por supuesto, la familia pendiente todos los días, a cada momento. Buenos amigos que han aparecido desde el tiempo que no sabía de ellos, preguntando por mi salud dentro y fuera del país. Y eso es, por supuesto, parte de las cosas buenas. Si algo bueno puede tener esta enfermedad es que, bueno, te das cuenta del afecto que te tiene mucha gente. De lo otro, mira, poco que decir. Estamos en un momento en el cual las redes sociales están inundadas de sentimientos incontrolables, ¿no? O incontrolados. Y bueno, hay gente que se dedica a eso. Hay gente que dedica su tiempo a exponer su bílida. Su propia miseria. Y su propia miseria. Porque fíjate un mensaje contra una persona que está enferma, sea del chavismo, sea de la oposición. Un mensaje de alguien que le diga, ojalá te muera, ojalá que le pegue al resto de tu familia, o cualquier cosa de esas. Habla muy mal de quien emite ese tipo de mensajes, ¿no? Son personas que tienen COVID en el alma. Que es peor, ese no se cura. ¿Sabes? Sí, es peor. Ese no se cura. Ese realmente está rodeado del resentimiento, de esas cosas. Pero la absoluta mayoría de la gente, por fortuna, no está en esa onda, no está en esa tónica. Y, bueno, imagínate, el COVID es algo que nos ha puesto a temblar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha traducido en muerte, en pérdida de empleos, en gente que sufre, en miedo. Tantas sensaciones que esto genera. Háblame de eso, Vladimir, que hace cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué sentiste al principio? Ese miedo, esa incertidumbre. Háblame de eso. Bueno, mira, en lo particular, no. Te confieso que no, porque no es que uno no le pueda temer a la muerte, ¿no? Que todos, en alguna medida, la evitamos, ¿verdad? Ahora, no era una preocupación, porque yo, en primer lugar, tengo buena salud, yo me cuido, me alimento, trato de alimentarme bien, hago alguna rutina física en la semana, siempre estoy haciendo algo, camino, no sé, me cuido, trato de cuidarme. Y, además, cuando se trata de una enfermedad, pues, la tomo en serio. En ese sentido, no te puedo decir que tenía miedo de que me fuese a morir y nada de eso, ¿no? Claro, por supuesto, hubiese deseado no tenerlo, ¿verdad? Porque, claro, sabe uno lo que eso significa. Cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad de esta naturaleza, bueno, te tienes que aislar, te preocupa tu equipo, la gente que ha estado contigo. Bueno, lo primero que hice fue notificarle a los distintos lugares donde trabajo y a mis compañeros para que, bueno, se tomaran las medidas. A veces piensas que a lo mejor has debido tomar medidas preventivas mucho antes, en fin, o ser más estricto en las medidas, ir a menos reuniones. Pero ya eso es como, digamos, oye, ¿por qué no hice esto o aquello? Eso ya no tiene sentido porque ya lo que pasó, pasó. En todo caso, no estamos exentos, fíjate tú, no estamos exentos. Cualquier persona, al mínimo contacto, puede contaminarse o contagiarse de la enfermedad. Contagiarse, ¿qué es decir? Es decir, pero yo en lo particular nunca sentí ese temor, pues, de que caramba, ¿no? Por supuesto que no. Y bueno, además que mis síntomas fueron moderados. Tampoco es que yo tuve una situación de gravedad ni nada de eso. No tuve fiebre, tuve dolores musculares, dolor de cabeza, escalofrío. Por ejemplo, en la madrugada me despertaba con fiebre. Y eso, por supuesto, te afecta, ¿no? Al tener ya una semana con eso, no es muy agradable que se diga. Sabroso no es. Sabroso no es. Sabroso no es. Y bueno, situaciones, por ejemplo, como eso del caso, por ejemplo, de mi amigo Víctor Moreno. Sí, doloroso, de verdad. Doloroso porque además me enteré por leyendo la prensa. Y como un amigo, que no voy a mencionar, tú conoces, fue quien, bueno, lo llamé para decir, me dijo, no te quise llamar porque sabía que te podía afectar mucho. Bueno, Víctor y yo tuvimos una relación muy cercana. A pesar de que él estaba en Guayana, siempre estábamos en contacto. Su esposa, Luz María, también. Es decir, tuvimos un vínculo, bueno, desde siempre, desde nuestros tiempos, pues, juntos en la vieja causa R. Y además, bueno, un luchador, pues, como ese, que muera por esta enfermedad, pues, o por cualquier otra, es terrible. Pero en este caso, por la enfermedad que yo estoy padeciendo, bueno, no es nada. Claro, y esa vinculación, digamos, del mundo sindical, al cual tú hasta por sangre estás vinculado, o sea, has estado moviéndote allí. Y de verdad que lo de Víctor es realmente una pérdida. Nosotros que hemos cubierto el, bueno, el área laboral, Víctor, era una referencia para todo lo que hicimos periodismo y lo cubrimos. Y además, cuando tuvimos alguna responsabilidad sindical también, de alguna forma, uno lo sentía muy cercano. Además, un tipo con una gran energía vital, de verdad, con muchas ganas siempre de estar haciendo algo. Y siempre pensando en los trabajadores, más allá de las diferencias que cualquiera pudiese tener con él, pues, no pueden dejar de reconocer que la esencia de Víctor era esa, pues, su interés por los derechos de los trabajadores. Y, bueno, por supuesto que por eso, pues, su fallecimiento es muy lamentable. Pero, bueno, esas son las cosas que ocurren, ¿no? Y por eso su muerte realmente generó mucha conmoción allá en el Estado de Bolívar, en el sector sindical del país. Vladi, entonces, con, digamos, para que cerremos el tema de cómo te has sentido, ¿hay alguna reflexión a la que te lleve, digamos, el encierro, el estar, digamos, en ese estado de alguna forma de introspección a la que obliga esta enfermedad durante estos días, esta semana y media, digamos, en la que has estado allí? Bueno, mira, la reflexión principal es que fastidiosa es el encierro, el lugar en el encierro. Bueno, pero eso lo sabíamos hace tiempo. Eso lo sabíamos hace tiempo. Acuérdate que en tres o ni en la casa. Claro, así es, ni en una jaula de oro. Pero no, me refiero a que, por ejemplo, no puedes salir a la rutina de oro. Por ejemplo, no vamos a comprar fruta, no puedes salir a comprar fruta. Vamos a caminar, no puedes salir a caminar. O sea, tienes que estar encerrado cumpliendo con esa rutina. Y además, a veces el cuerpo no te daba porque si sales a la calle a recibir algo que te traen, alguna medicina, algo, alguna comida, pues al salir, ya solo salir agotaba. En este momento ya me siento, por supuesto, mucho mejor. Pero como reflexiones, mira, yo diría, Gregorio, lo vulnerable que somos frente a una cosa como esta. Lo débil que somos frente a un hecho que nos puede tomar por sorpresa a cualquiera, ¿no? O sea, cuando nos anunciaron la pandemia hace más de un año, bueno, yo no me imaginaba que un año después yo iba a estar en esto. No me imaginé que incluso que pudiera llegar a darme eso. Uno lo veía como una cosa lejana. Incluso cuando llegó al país, uno siempre haciendo su trabajo, cuidándose, tomando las medidas, o sea, el gel, el tapabocas, todo eso, tratando de mantener las normas. Pero bueno, eso es como una gota de agua. Se mete por cualquier rendija y hasta que le llega a uno. O sea, no estamos exentos de que nos pase. Ahora, como reflexión, en primer lugar, bueno, una de ellas, la solidaridad, que es muy importante. O sea, cómo uno valora el interés de los demás por uno, por los amigos que estén pendientes de uno, la familia, los hijos, es muy importante, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando uno está acompañado también, yo que estoy con mi esposa, que pasamos por lo mismo, no es lo mismo estar acompañado que estar solo. Hay gente que tiene que pasar la enfermedad solo, en el solitario. Y eso es terrible, ¿no? Y en cuanto a reflexión de vida, mira, aunque creamos lo contrario, no somos inmortales. Bueno, así es, Vladivir. Vladivir, un poco para que cerremos, pero el oficio nos obliga. O sea, quiero que veamos, no sé, un poco la coyuntura, el momento que estamos viviendo. El tema de sanciones, el tema Alena Doha, que de alguna forma termina siendo una herramienta que consigue el gobierno dentro de esa correlación de fuerzas, donde una parte de las Naciones Unidas lo mira con muchísima severidad, digamos, el informe de Bachelet, la comisión de, la misión de verificación de hechos, y toman y logran, digamos, esta declaración de Alena Doha. Y además, entonces, justamente cuando Maduro habla en el Consejo de Derechos Humanos sobre las sanciones, llegan más sanciones a personas en Venezuela de la Unión Europea. ¿Cómo lees este momento político? Bueno, mira, es complicado. Lo primero es que este es un asunto que yo lo he manifestado en otras oportunidades, es que este es un asunto que debemos resolver los venezolanos en primer lugar. Y cualquier apoyo de la comunidad internacional debe venir en la dirección de que seamos los venezolanos los que resolvamos nuestro conflicto. Porque ya hemos visto, por ejemplo, el uso politiquero de la situación de los venezolanos, cómo se ha traducido en ataques, digamos, xenofóbicos, ¿verdad? Xenófobos, exacto, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de otros países, en Colombia, cómo primero, incluso en campañas electorales, el tema de Venezuela sirvió para que en Chile hicieran campaña, para que Perú, etcétera. Y luego, como ya no es un tema electoral, sino un tema social, entonces, bueno, comienzan a dejar crecer esas tendencias anti-venezolanas terribles, ¿no? Que no es excusa de responsabilidad al gobierno venezolano por el exo, ¿verdad? Por su política, por la forma como en Venezuela se han diluido las instituciones. Todo eso es verdad. Pero también hay en esos otros países, pues, un manejo oportunista de la situación venezolana, en el uso, ¿verdad? Nos utilizaron a los venezolanos, han utilizado a los venezolanos como monedita de canje político para sus propios intereses allá. Y cuando somos un estorbo, entonces, bueno, nos dan una patada, nos maltratan y llegan a manifestarse incluso en medio esas corrientes de odio hacia Venezuela, hacia nuestros connacionales, que por supuesto es absolutamente despreciable. Lo que vimos, por ejemplo, en Trinidad y que el gobierno no tuviera las pelotas para defender a los venezolanos con la fuerza que se necesitaba allá en Trinidad. Por ejemplo, lo que está pasando en Perú, lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en Panamá, expresiones muy lamentables. Ahora, en el caso de estas decisiones, me fui por allí, pero quería comentarlo. Tranquilo, estás en tu programa. Sí, señor. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, fíjate, hay varias lecturas de estas medidas que han adoptado, ¿no? En primer lugar, que meter en un mismo paquete a gente del gobierno y a factores opositores, creo que es para una lectura muy particular, ¿verdad? Fíjate, perdona que te ataje allí, pero fíjate que estas sanciones, incluso en el mundo opositor, han generado una pelea incluso, porque hay gente que dice, ¿cómo vas a meter en el mismo saco a Leonardo Morales y al director de la FAES? ¿No? Y, por ejemplo, entonces, eso le da un, digamos, en el lado oficialista, se termina haciendo una fiesta, porque además de que las sanciones terminan dividiendo a la oposición, le dan el argumento para hablarle, para justificar con el enemigo externo la cohesión de su base dura, ¿no? Bueno, precisamente, esta es una oposición de ensueño para cualquier gobierno, ¿verdad? Y a veces, desde fuera, las políticas que se aprueban afuera, terminan también ayudando al gobierno. Entonces, esta es una oposición nacional e internacional que cualquier gobierno desearía para poder hacer toda una narrativa, y eso le ha servido al gobierno del presidente Nicolás Maduro, precisamente para señalar, fíjense, ahí está, vean, hay una agresión, hay unas sanciones, hay toda una conducta contra la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Es decir, la narrativa del chavismo se fortalece con ese tipo de decisión, como estas, por ejemplo, que acaban de aparecer en la Unión Europea, con todo el respeto que me puedan merecer ellos, pero ciertamente creo que con este tipo de decisiones nos están ayudando, porque además lo hacen en un año donde también sabemos que hay elecciones. Entonces, ¿de qué se trata? De cerrar la ruta electoral, de permitir que el gobierno una vez más se haga con una mayoría que no se corresponde con lo que es la realidad del país, porque eso es lo que puede pasar, que muchos sectores ahora se inhiban de participar, porque sienten que tienen la espada de amocles de la Unión Europea, de Estados Unidos, de cualquier otro... De una eventual sanción, ¿no? De una eventual sanción por participar. Otros, por ejemplo, que he visto algunos dirigentes diciendo que quisieran ver presos a los que están sancionados hoy, o sea, meter en una misma lista a personas que tienen responsabilidad en organismos de seguridad, a quienes están en un organismo electoral propuesto por fuerzas distintas al gobierno, o a dirigentes políticos que tienen sus situaciones en sus partidos, pues creo que lo que demuestra es una miopía política impresionante, en mi criterio. Ahora, yo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el mecanismo de sanciones a la economía. Las sanciones personales son decisión de cada gobierno. Ahora, también terminan siendo una forma de imponer política, ¿ves? Sí, pero... También terminan siendo una forma de imponer política a fuerzas nacionales. Ahí es donde está el problema. Fíjate, Vladimir, pero quienes han apoyado las sanciones podrían argumentar, o argumentan en este caso, aquí no hay sanciones a la economía, ni a PDVSA, ni a... Son personajes a los cuales, digamos, la Unión Europea dirá están cometiendo delitos de lesa humanidad, o como lo estén terminando de catalogar, y es una presión para generar el cambio político, ¿no? Claro, pero es que, perdóname, el problema está allí, ¿ves? El problema es que no se trata solamente de las sanciones económicas, sino que se trata también de decisiones que adoptan gobiernos y que terminan tratando de esforzar la barra para imponer una línea política. Y la oposición venezolana es variopinta. La oposición venezolana no es en el G4 nada más. En el G4 hay matices. Que ya no sabemos si es G o es 4, ¿no? No es 4 o es 2, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos sometidos en una situación de extremo. Tú ves posiciones como las de Enrique Márquez, que es de un nuevo tiempo y no coincide con las posiciones de Manuel Rosales, por ejemplo, ¿verdad? O ves posiciones como las de Primera Justicia, en Primera Justicia hay posiciones como la de Capriles, que cree que se debe participar, y dirigentes que incluso ya están haciendo campaña y que hace apenas unos meses llamaron a no votar. Están haciendo campaña abiertamente por las elecciones de gobernadores, promoviendo sus candidatos. Y entonces, bueno, resulta que cualquier participación electoral ahora va a ser criminalizada. Entonces, yo no termino de entender ni aceptar que desde fuera se le estén dictando líneas políticas a los factores internos venezolanos. Porque además, el descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro es muy amplio. Los factores que quieren cambio en Venezuela son demasiado amplios y no están referidos exclusivamente al G4 o a quienes tengan el reconocimiento de factores internacionales. Aquí hay una oposición interna que incluso no necesariamente tiene que coincidir con lo que el G4 quiera imponer, o lo que queda del G4, porque ni siquiera en esos partidos hay mecanismos democráticos para decidir, ¿verdad? Muchos de estos partidos que fueron intervenidos de manera irregular, porque yo también los considero, bueno, tampoco practicaban la democracia interna. Hace años que no hacían convenciones, no hacían consultas de base, no elegían candidatos en primaria, no elegían sus direcciones en primaria. Es decir, aquí hay muchos partidos hablando de democracia y tampoco la practican. Fíjate, Vladimir, un poco para que cerremos. Estamos hablando de partidos de gobierno y de oposición. Claro, pero porque te tenemos que dejar descansar también. Usted está convalesciendo, caballero, ¿no? Quería que viéramos hacia el final también el tema de las regiones, porque no es lo mismo lo que sucede y las percepciones de las direcciones políticas en Caracas que tratan de lograr acuerdos y que hasta ahora le han impuesto su línea partidista a las regiones a lo que estamos viendo. Hay liderazgo emergente en cada uno de los estados, de los municipios, que están exigiendo la participación porque están viendo que les pasa el tiempo a ese trabajo tan duro que les ha tocado, porque además en provincia enfrentarse al estado y al poder del PCV es mucho más complicado incluso que en Caracas, ¿no? Porque la dependencia económica de las gobernaciones y de las alcaldías es mucho más grande. Entonces, ¿cómo es el proceso de, digamos, habrá en muchos casos liderazgos regionales que atiendan a la línea partidista, pero muchos le van a pasar por encima y van a buscar el espacio a como dé lugar. Y al final, si pierden por falta de participación tendrán a quien echarle la culpa y no va a ser al chavismo. Bueno, que ese es otro problema, ¿eh? Una cosa es la realidad de la política en Caracas, otra cosa es la realidad de la política que se decide, por ejemplo, en Bogotá o en Miami o en Madrid y otra cosa es lo que se vive en las regiones, tú lo has dicho muy bien. Por ejemplo, el Zulia, ¿tú crees que hay derecho a que los dirigentes Zulianos, incluso dirigentes que son de allá, fuesen incapaces de ponerse de acuerdo para tomar medidas que permitieran aliviar la crisis de combustible, la crisis de electricidad, de energía eléctrica, de salud en el estado Zulia, o cualquier otro estado del país, vayamos al estado Bolívar o vayamos al estado Varina, cualquier estado, o sea, que haya capacidad de grandeza política, chicos, para ponerse de acuerdo en torno a soluciones que vayan en beneficio de la población. Esto revela, bueno, primero, la pequeñez. Segundo, revela también, bueno, el tema de las prioridades de cada quien y de cada partido, de cada movimiento. Entonces, cuando las prioridades no son las necesidades de la gente, sino los cálculos políticos, entonces vemos cosas como esas, que al final la sociedad termina repudiándolas. ¿Por qué? Porque eso lo muestra en las encuestas, cuando las encuestas te dicen que el 60 o el 70% no cree en partidos, en liderazgo de ningún tipo, bueno, eso es producto precisamente de esa situación que tú perfectamente describes. Entonces, es obvio que lo electoral tiene que estar casado con las necesidades de la gente. O sea, ¿para qué las elecciones? Bueno, para la conquista de espacios, ¿con miras a qué? Bueno, con miras precisamente a que se vaya dando un proceso de recuperación de las fuerzas perdidas por estrategias absolutamente irresponsables. O sea, el mantener una gobernación, recuperar una gobernación, recuperar una alcaldía para las fuerzas opositoras representa el largo pero necesario camino de la rectificación. Insistir otra vez en una agenda de presiones internacionales, de búsquedas de alternativas fast-track. Bueno, eso es lo que se va a traducir en nuevas frustraciones y para el gobierno mucho mejor. Entonces, pareciera que al gobierno le conviene ese modus vivendi, le conviene ese status quo y también a los factores que hacen vida opositora en el exterior también les conviene porque terminan entonces viviendo en una especie de equilibrio allí de guerra. Que a veces pareciera más bien un modelo de negocio que una forma de hacer política. Claro, entonces pareciera que a uno no les interesa en este momento generar alternativas de rectificación de su política sino seguir en esa política, seguir, digamos, viviendo de un supuesto gobierno interino y de un poder externo que no se traduce en beneficio para los venezolanos y al gobierno también le interesa mantener eso porque de alguna manera mantiene alejada la fuerza de cambio, alejada del objetivo central que primero de unificarse, tener una estrategia común y sobre todo aplicarla con paciencia y con coherencia. Entonces, bueno, en medio de eso está un país a la espera de una alternativa, a la espera de liderazgos que efectivamente entiendan la realidad. Entonces, esas decisiones que se adoptan, por ejemplo, de estas sanciones en lo político, pues, hay que preguntarse qué resultado han traído. Que uno esté de acuerdo o no que sancionen a violadores de derechos humanos, estoy de acuerdo con los enjuicien, a todos los violadores de derechos humanos que paguen por lo que han hecho. Llámense como se llame, ¿verdad? Que sean sancionados, sean castigados, nacional e internacionalmente, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso, quién no va a estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, utilizar estos mecanismos de sanciones para incidir en la línea política de movimientos que tienen diferencias con la conducción del G4, me parece que es un hecho ya de injerencia en los asuntos de la política venezolana con los cuales no puedo estar de acuerdo. Ahora, lo importante sería que nosotros avancemos hacia un estado en el cual la propia justicia venezolana pueda actuar para poner orden, por ejemplo, en materia de violación a los derechos humanos, que vayamos a un proceso de reinstitucionalización de nuestro país, que las instituciones vuelvan a cumplir con su misión, que se ponga nuevamente en vigencia totalmente la constitución, eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que está en los planes realmente de la Unión Europea, eso es lo que les interesa a ellos, les interesa a ese grupo que conduce a ese 4 realmente resolver ese problema o están en otra. Esa es la realidad que hay que ver en este momento en Venezuela, güeyito. Bueno, Vladimir, gracias por atendernos, creo que la gente que te quiere y la que no te quiere tanto ya supo de ti y nosotros estamos contentos de verte sonriente, de verte bien parado, bien sentado allí y esperando que vuelvas a estar con nosotros por acá. Te dejo para que despidas tu programa. efectivamente. Claro, vale, no, gracias, gracias, de verdad, bueno, hasta aquí este improvisado Vladimir y punto desde la distancia, pero yo espero la semana que viene ya estar al día, nuevamente, tanto en Contrapunto como en mis espacios, Vladimir a la carta, Vladimir a la una, también, por supuesto, puntualizando que lo tenemos pendiente y bueno, lo inmaduro cuando el equipo salga de su reposo, tenemos muchas cosas que hacer todavía, mucho por hacer en la radio también, espero volver pronto. Así es, bueno, te agradezco y un gran saludo a todo el equipo allá de Contrapunto, Goyito, a todo el equipo, un gran abrazo. Así será, con ustedes en Vladimir y punto, pronto, con Vladimir, seguramente. Un abrazo, chau, Vladimir muy pronto. Un abrazo. Chau.